Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Mircodoni. Las más ricas tortas y pasteles son de Mircodoni, con el cariño de siempre. Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Universidad César Vallejo. En la UCB no solo somos grandes porque miles de peruanos estudian para alcanzar sus sueños, sino porque les damos a tus hijos, al igual que tú, las herramientas para ser la nueva generación que el Perú necesita. Universidad César Vallejo. Ladrón se hace pasar como cliente de hospedaje ubicado a una cuadra de la plaza del Distrito de Morales. Dio una identidad falsa, se quedó dos días y luego se fue sin pagar, llevándose dos televisores y un equipo de sonido. El joven pide justicia por su hermana de 12 años de edad, que fue abustada sexualmente hace un mes en la localidad del Pongo del Cainarachi, dentro de su misma casa. Aseguró que el acusado se aprovechó que nadie estaba en la vivienda para acometer su fechoría. El mismo está libre y tiene dos antecedentes por casos parecidos. Vivienda a punto de hundirse en profunda zanja ubicada en la cuadra 11 del Girón Martínez de Compagnón, en Tarapoto. Últimas lluvias han minado las orillas, por lo que familia que vive en la propiedad pide ayuda a las autoridades. Anciano de 82 años de edad, que vive en el Girón, Perú, donde se construye la obra del colector. Con lágrimas en los ojos pide apoyo. Señala que su casa construida en base a material rústico podría colapsar en cualquier momento. Docentes universitarios de la Universidad Nacional de San Martín esperan aprobación oficial y aumento de sueldos anunciado por la presidenta Dina Boluarte para retomar las labores académicas. En operativo, clausturan local ubicado en el Girón Jorge Chávez, parte baja de nuestra ciudad, por vender productos vencidos. Municipalidad Provincial de San Martín, junto a la Policía Fiscal, Fiscalía de Prevención del Delito y Sector Salud, incautaron bebidas gasificadas, licores a aceite vegetal, lácteos y otros, con fechas de expiración vencidas, valorizadas en más de 17 mil soles. Con presupuesto de más de 500 mil soles, remodelan techos de aulas y otros ambientes en institución educativa Tupac Amaru. Bases que soportan Buente Atumbamba, se carcome silenciosamente y amenaza con colapsar en cualquier momento. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Mirco Doni. Las más ricas tortas y pasteles son de Mirco Doni, con el cariño de siempre. Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Universidad César Vallejo. En la UCB no solo somos grandes porque miles de peruanos estudian para alcanzar sus sueños, sino porque les damos a tus hijos, al igual que tú, las herramientas para ser la nueva generación que el Perú necesita. Universidad César Vallejo. Dicen que a todo lo obtenemos fácil. Que no nos esforzamos para ser profesionales. Que no sabemos lo que queremos. No es que queremos. Queremos ser capaces. Capaces de hacer mantenimiento de vehículos automotores. Capaces de fabricar elementos mecánicos y máquinas. Capaces de realizar instalaciones eléctricas y electrónicas en el tractor. Capaces de ejecutar levantamientos topográficos. En un instituto con talleres y laboratorio de fabricación digital. CEPRE Nororiental. Es momento de ser capaz. Inicio de clases. 8 de enero 2024. 8 de enero 2024. ¡Gracias!